Buenos días amigos, el día de hoy vamos al lago Ray Roberts. Ya va amaneciendo, pueden ver aquí. Uno de los suscriptores me invitó a venir aquí y al parecer no va a poder llegar temprano. Bueno, yo me tengo que regresar rápido, entonces pues solamente voy a estar aquí unas tres horas, pero vamos a ver qué sale. Ok, entonces pues acompáñame y vamos a ver qué tal está el lago Ray Roberts. Mira, aquí vamos a pasar por donde está. Este lago está al norte de Dallas, si te vienes por el 35 o el 35 hacia el norte y aquí lo vas a encontrar, mira. Este lago es muy profundo, tiene unos, creo que lo máximo son 70 pies de hondo. Está haciendo mucho aire. Entonces vamos a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 This is one spotted bass. Vamos a regresarlo al agua. Oh. Top water, top water. Vamos a regresar. Aquí están. Vamos a regresar. Oh. 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 Aquí se agarra, porque mira, si está chiquito. 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 Aquí se agarra. Aquí se agarra. Aquí se agarra, porque mira, si está chiquito. Aquí se agarra. 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 Jajaja, ahí está uno Bueno Más cuatro libras, cinco libras Aquí viene, aquí viene Más cuatro libras Más cuatro libras